El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Bragantino vs. Deportivo Luqueño que corresponde a la jornada número 3 de la Copa Sudamericana 2024 así que este partido será transmitido en Estados Unidos a través de Fanatics como también por Fútbol TV en Brasil será transmitido en televisión abierta por ESPN4 mientras que en Paraguay será transmitido por Tigo Sport y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido a través de Directive Sport Plus así que en este momento les estaré mostrando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y en este caso para Brasil y Paraguay este partido será transmitido a partir de las 9 de la noche así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!